Música Cuatro nuevos representantes de las distintas organizaciones que existen en Machalí se integraron al Consejo Comunal de Organización de la Sociedad Civil en reemplazo de los miembros que fueron destituidos por tener menos del 50% de la asistencia a las reuniones que se efectúan una vez al mes Machalí fue una de las primeras comunas en cumplir con este requisito porque todos los municipios tenían que crear justamente las sociedades civiles Tengo varias ideas que plantear como machalino y como realmente se ve que como se está ampliando nuestra comuna de hacer algunas sugerencias para mejorar realmente que son las áreas verdes Según la ley 20.500 el Consejo de Sociedad Civil debe estar conformado por 12 personas que representen tanto a instituciones de interés público como a organizaciones funcionales y a juntas de vecinos para que sean ellas quienes representen a la comunidad en la toma de aquellas decisiones que buscan mejorar la calidad de vida de quienes eligieron a Machalí como el lugar ideal para vivir Gracias 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 Gracias